Argentina 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 Estas son muy felices ... ... ... ... 1 2 3 5 6 7 8 10 10 15 16 Ana Trujillo, de Escuba Docs Society. A través de Escuba Docs. Cuéntame un poco lo que encontraron esta mañana aquí en la playa cuando llegaron. Cuéntame un poco de la campaña también de ustedes. Bueno, la campaña la empezamos el año pasado, ¿verdad? En vista del 2009 de este video que salió en YouTube donde decían Puerto Rico lo hace mejor y tú sabes, fuimos como que... pues la vergüenza ante el mundo, ¿no? ¿Cómo dejamos nuestras puestas después de un día de festejar? Y en base a eso tratamos de hacer esta campaña Tírate 12 veces de espalda pero no tires la basura para que la gente a la par de festejar, ¿verdad? Y de conservar nuestras tradiciones pues tuvieran una conducta acorde, ¿verdad? Con lo que las costas merecen que están allí día a día para... para nuestros servicios. Así que, pues, es una cuestión como que mínimo de responsabilidad de que lo que traes a la playa te lo lleves en tu propia bolsa en esa misma bolsa donde traes el refresco en esa misma bolsa donde traes los vasos allí mismo llévatelos vacíos o sea, es fácil, no es difícil. Y cuéntame, ¿cuál fue el resultado de la campaña anoche? Pues mira, la campaña ha variado mucho en resultados... Bueno, número uno, me encantó de que mucha gente cuando estábamos en la playa habían visto la campaña, lo sabían, algunas personas nos dijeron no te preocupes, nosotros trajimos nuestra bolsa, ¿verdad? y en algunas playas es bien diferente a lo que estamos viendo aquí. ¿Tú has comunicado con la gente, con las personas de Escuba 2 en otros lugares? Sí, 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 en otros lugares la campaña ha sido... Mira, yo estaba en el Escambrón mismo, en el Escambrón la gente muy receptiva, los niños nos traían las bolsas de basura, estábamos haciendo un canje, ¿verdad? de bolsas con material reciclable y le estábamos dando las camisas, estábamos utilizando estas mismas bolsas de Garnier, Garnier, Coca-Cola, Glat... Muchos de nuestros oficiadores se unieron a la campaña de alguna manera, ¿verdad? Perfume... O sea, que tú dirías que... Oye, porque tengamos esta playa que está en un resultado que no es muy... No es, no es... No es el que queríamos... Pero en términos generales, ¿cómo describirías la campaña? No es lo que estamos viendo en otras playas. O sea, que tenemos que seguir... ¿Qué tú harías? ¿Qué tú entiendes que...? No, tenemos que continuar con la campaña, ¿verdad? Seguir apelando a los sentimientos de las personas y el orgullo local, que estas nuestras playas y tenemos que cuidarlas y mejorar nuestra conducta. Esto es una cuestión de cambio de conducta que, lamentablemente, no va a cambiar de un día para otro, ¿verdad? Pero tenemos que seguir porque así como mucha gente está siguiendo y echando la basura, también hay muchísima gente que no lo está haciendo y que está tomando conciencia y, pues, los resultados no se ven de un día para otro, pero se van a ver. Definitivamente, hay que seguir. Escuba Dog Society sigue con sus voluntarios. Estuvimos hasta muy tarde en las playas, pero nos queda la satisfacción que así, a lo mejor, esta no es la mejor, pero otras playas sí amanecieron muy limpias. Perfecto. Hola, yo soy Nina de Escuba Dog Society. Nina, cuéntanos un poco de tu percepción cuando llegaste esta mañana y lo que entiendes que ha sido la campaña de Escuba Dog y de los demás oficiadores esta noche. Pues, la verdad que cuando llegué esta mañana empecé a guiar por ahí y ya se veía la basura al frente de la casa de la gente y lo que me dio ganas fue de llorar porque hemos estado empujando esta campaña y ayer la gente fue bien receptiva recibiendo las bolsas. ¡Ay, sí! Buena idea. Y entonces, ahora veo las bolsas vacías y es como que una decepción bien grande. También creo que que quizá yo pues me fui a eso de la de la once y media que entiendo que que pues las playas todavía estaban bien y creo que después de esa hora es que como veo a mucha gente yéndose ahora a las seis de la mañana que esa gente quizá es la más que que a las playas así porque también están en esas horas de la noche que ya están intoxicados. el año que viene podríamos hacer algo de estar a todas horas o estar justo en la entrada de Ocean Park. Ok. ¿Los tinglares y eso? ¿Has oído algo de los tinglares? De los nidos que había por ahí? Estamos cuidando los nidos. Hicimos guardia hasta altas horas de la noche y justamente era que la gente no le pasara por encima ni nada. Y esto fue una alianza lo que nos gustó es que aquí junto con los vecinos de Ocean Park en este caso ¿no? aquí en esta playa junto con los vecinos de Ocean Park este... turismo muchas escuelas también de jóvenes que estuvieron aquí pues estuvimos haciendo esto pero es como dice o sea hasta que uno está y después y tu conducta tiene que ser esté o no esté la gente o sea tiene que ser una conducta excelente esperamos que los nidos hayan sobrevivido ¿verdad? estamos marcados la gente los marcó los vecinos se turnaron para hacer la guardia yo espero que sí espero que sí es más bien también no solo de nosotros hacer el trabajo de recoger esta noche sino de... y de dar bolsas de basura porque también esa no es no es nuestra ¿de qué entonces tiene que la responsabilidad? del ciudadano completamente debería de ser parte de nuestra cultura recoger pero ustedes no se quitan y van a seguir trabajando cuéntame que ustedes... claro pues claro así porque así concientizamos a más gente le llegamos a más gente poco a poco se va creciendo el grupo y yo creo que es cuestión de empezar desde los niños pequeños y enculcárselos en la cultura de estos días y y Gracias.